¿Aló, Mehmed? ¿Todavía no sales? ¿Pero cómo? No que te venías inmediatamente. Muévete y vente rápido. Recoge al niño a la escuela cuando vengas. Te estaré esperando aquí. ¡Ay, vamos! Por favor, tú no. ¡Ay, Dios! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, al fin llegaste! ¿Dónde está mi papá? Tenía algo que hacer. ¿Es por eso que no me fue a buscar? Delif, ya no te preocupes. Está durmiendo y ya le di de comer. Yo regresaré más tarde, ¿está bien? ¿A dónde vas, mamá? Necesito hacer algo, hijo. Sé un buen niño y no des problemas, ¿está bien? Yo quiero ir contigo. De ninguna forma, no puedes ir. Ahora vamos a jugar un poco, ¿está bien? Asegúrate de que se cambie y coma algo de lo que dejé preparado en la cocina. Y silencio, no vayas a despertarla, por favor. Mírame. Por el amor de Dios te lo pido. Claro. Tienes que estar atento. No se preocupe. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lavarte la cara. ¡Vamos! ¡Se despertó! ¡Espera, Murat, espera! Hay que volar. ¿Qué te pasa a ti? ¿Crees que no hemos sufrido lo suficiente contigo? ¿Qué cosas estás diciendo? ¿Qué dices? Es obvio, ¿quién quiere qué? Sigues hablándonos. Sigues persiguiendo a Fatma Gul, eso está claro. Pero ahora tú eres el perjudicado. Ya veremos si puedes salir de todo esto. Reza para que Erdogan no muera ahora, pues de otra forma estarán perdidos. ¡Los acabaremos! Maldito seas. Mukaddes, ven. Todavía se atreven esos malditos animales. ¿Dónde está Rami? ¿Y tú qué haces aquí? Te pregunté, ¿qué estás haciendo aquí? Erim, calma. ¿Por qué tiene que aparecerse? Vamos, no le des importancia. ¿Dónde está Rami? Respóndame. Sila, está adentro hablando con Omer. No, no te lo permitirán. Ellos están hablando del testimonio de Rami. Muy bien, Fatma Gul. Ahora le traes problemas a tu propio hermano. ¿Estás feliz con eso? ¿Por qué mejor no te callas, Mukaddes? Solo te faltaba meter a Rami en este enredo. Lo lograste, bien hecho. Felicitaciones. Ya es suficiente. ¿Y qué pasará si mi esposo lo mató? ¿Ah? O si hubiera sido al revés. ¿Qué hubiera hecho con dos niños y un pequeño bebé? No vuelvas a decir algo así, Mukaddes. Cállate. Mira cómo están las cosas. Si algo le sucede a Rami, ya verás lo que te haré. Mukaddes. Rami. Tenía miedo, Mukaddes. Tenía miedo. ¿Qué es lo que van a hacer contigo? No lo sé. ¿Podrá descansar aquí? Tengo miedo. ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Dejaste a Elif sola en casa? Necesitamos hablar. ¿Elif está sola en casa? No te preocupes. Ella no está sola. No te preocupes. Quédate tranquilo. ¿Qué pasó? Es algo serio. Él dijo que lo golpeó deliberadamente. Dijo que quería matarlo. El maldito de Munir también está aquí. No me importa ni un poco, Munir. Dime todo lo que le sucedió a mi marido. Ellos hablaron con el hospital y la condición de Erdogan y Azarán no ha mejorado. Si él muere, Rami será enjuiciado por intento de homicidio y eventualmente podría enfrentar una pena muy grande. Oh, Dios. No, señor. No hay cómo mejorar su condición. Lo van a transferir a otro hospital. Sí, está bien. De acuerdo. Gracias. Le harán una cirugía. Tiene una fractura en el cráneo y una lesión en el cerebro. Así que su estado es crítico. Qué pena es tan joven. Mucades, es mejor que te vayas. Deberías ir a buscar a Murat. No. ¿Cómo podría dejar a mi esposo aquí en la comisaría? ¿Qué pasó? Ellos van a llevarme, Mucades. Me llevan. El fiscal lo escuchará. El fiscal lo escuchará. Lo traerán después de que terminen con todo el papeleo. Entonces lo traeré a la corte tan pronto pueda. Verán cómo hago hasta lo imposible para encerrarlo para siempre. ¿De quién hablas? ¿Está claro quién es el culpable? Todos ustedes planearon esto. Escogieron deliberadamente un lugar sin vigilancia para atacarlo. No hables estupideces. Este era su plan. Él debió haber seguido a Fatma Gul directo a ese lugar solitario. ¿Y qué hizo cuando lo atrapó? Dímelo. ¡Cállate, imbécil! ¡Erin, cálmate! Cálmate. ¿Hay signos de lucha? No. ¿Habían otros testigos? No. Pero Erdogan está luchando por su vida y ahora lo están acusando. ¿De qué están hablando? ¿De qué hablan? Oficial, por favor, déjelo ir. Él no puede herir a nadie. Por favor, se lo ruego. Allí está tu abogado. Deja que él te diga si puede ser acusado de homicidio en primer grado. Ocades reza para que Erdogan se recupere. Si no, tu marido se pudrirá en una cárcel por muchos años. Sí, yo trataré de mandarlo a la corte. No te preocupes, haré que lo arresten. Quédate tranquilo, descuida. Todo saldrá bien, te lo juro. Rami, no tengas miedo. El fiscal no aceptará los cargos, ya verás. Cuida muy bien a mi bebé, Mucades. Cuida bien a mis hijos. Rami, no digas eso, no te rindas. No han decidido aún. Sí, por favor, no hagas esto más difícil. ¿De verdad son necesarias esas esposas? Todo es mi culpa, no debí haberte dejado sola. Nada de esto hubiese pasado. ¡Cállate, hombre, cállate! ¿Cómo te atreves a decir algo así en este momento, ah? ¿Salvarías a Fatma Gul esta vez en vez de quedarte quieto, ah? ¡Dime! ¡Escucha, mujer! ¡Kerim! ¡Kerim, por favor! Mucades, basta, no eres la única herida. Quédate callada y no lastimes a otros, ¿está bien? No lo hagas más complicado. ¡Gracias! Ellos pueden venir conmigo. ¡Vamos rápido, Mucades, vamos! ¡Rami! ¡Omer cuidará bien de Rami, vamos! Mírame. Hemos sufrido mucho desde que llegamos a Estambul, ¿ah? Todo es tu culpa, todo debido a ti. Eso es lo que obtienes cuando caminas a ciegas, cuando te enfrentas a personas. Son mis hijos los que pagarán el precio. Vamos, Mucades, tus hijos te están esperando. Me gustaría que fuera tu esposo quien fuera a la cárcel. Hubiera querido que tu esposo fuera el que te ayudara cuando te atacaron para verlo hacer algo por ti. ¡Suficiente, cállate! ¡Vamos, vamos! ¡Kerim, Panmagul, ya entre! Rápido, Mucades, solo nos trae problemas. ¡Vamos! ¿Quién diablos estás mirando? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!